Pero Dios Subraya ese pero Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aquí hay tres cosas Pero Dios Es diferente a nosotros Dios no es como el hombre Ese pero Dios Significa que Dios no es como tú Ni como yo Pero Dios es totalmente diferente al hombre Porque no es vengativo Y sabes que esto me trae a memoria En este mismo instante Como el Espíritu Santo Hace un papel tan similar Al que hacía El Señor Jesucristo Y sus discípulos El Señor cuenta una parábola Donde dice que fue a buscar frutos Y no pilló Y dice que el discípulo Cuando vio que el Señor Iba a desarraigar la planta Le dijo Señor Espera quizás este año De fruto Espera Quizás este año cambie Y eso hace el Espíritu Y eso hace el Espíritu por nosotros Dios Perdónalo Quizás este año Cambie Quizás este año Entienda lo que tratas de decirle Hace tiempo ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? A mí A ti A todos Y Dios Tiene que tenernos Tanta paciencia Porque si no la tuviera Ya hace tiempo Nos haya desarraigado De la iglesia Ni tú estarías ahí Ni yo aquí Pero Dios es paciente Pero dice Pero Dios Dos Dice Que es rico En misericordia Rico Siempre está poniéndose De tu lado Siempre está entendiéndote Siempre Está compadeciéndose Siempre está Viendo lo mejor de ti Aunque sea Muy poco Por su gran Amor Con que nos amó Aún estando Nosotros muertos En pecado Esto es más terrible No es que nos amó Porque lo merecíamos Estando muertos En pecado Nos amó Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvo Y juntamente Con Él Nos resucitó Cuando recibiste A Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Te resucitó Si Te volvió a dar La vida Que tú no tenías El Espíritu Santo Te resucitó Si Cuando Cuando lo confesaste Como tu dueño Tu Salvador El que pagó Por tus pecados Te perdona Manda su Espíritu Y te resucita Y te da Su vida Tú no tenías Antes al Espíritu Santo Ahora lo tienes Pero te complica La vida Porque si tú Habéis sido Habéis sido lavado Dile Ya fui lavado Dile Ya habéis sido Santificado Dios me llama Santo Dile Ya habéis sido Justificado Dile Dios me llama Justo Dile Aunque tú no lo creas Dile Porque yo he sido Justificado Dile En el nombre Del Señor Jesucristo Y por el Espíritu De nuestro Dios Yo voy a honrar Lo que hizo mi Cristo No lo que tú Estás diciendo De mí Yo voy a honrar Lo que hizo mi Cristo No lo que tú Estás diciendo De mí Yo voy a honrar Lo que hizo mi Cristo Y el Espíritu Santo No lo que diga La gente De mí ¿Por qué te complicas La vida? ¿Sabes cuando te complicas La vida? Cuando empiezas a dudar De lo que hizo tu Cristo Que el diablo No te haga dudar Porque te hace dudar Y tú viniste Aquí al servicio Y Dios te dice No te compliques La vida Y te despiertas Y el diablo Empieza A recordarte Las cosas Que todavía No han cambiado Los imposibles Y tú dices Sí pero esto Y esto Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! ¡Aquiétate! Haz lo que tú puedas En cuanto a hacer Tu diligencia Pero lo que sea imposible Déjaselo para Dios Los imposibles Déjaselo a Dios Y tú ve a trabajar Da tu mejor actitud Tu mejor esfuerzo Pero los imposibles Déjaselo al Señor Todo el tiempo La gente Se complica la vida En vez de vivir Meditando lo que hizo Su Señor Es que cuando tú dices Pero Dios Que no es como tú Que es rico En misericordia Que su amor Es incomprensible Que te amó Cuando eres un vil pecador Que te sentó En lugares celestiales Eres un rey Eres un príncipe En su reino ¿Cómo puedes tener Una mentalidad De mendigo Aquí en la tierra De pobrecito Y de víctima? ¿Quién se va a convertir Con ese testimonio? Dios te habla De una promesa Escucha esto Dios te recuerda De una promesa Y la gente dice Sí Ya lo escuché Sí Ya lo dijo El pastor El año pasado Y Sigue esperando ¿Sabes quién es El que desespera? El que duda El que ya no ora El que ya no lee Las escrituras Ese es el que desespera Porque cuando usted Está compenetrado Con Dios Se olvida Hasta del tiempo Me encanta Abraham Le dijo el Señor Te voy a dar un hijo Abraham Le dijo 75 años Y se ríyó Yo siempre pensé Que se había reído Por incredulidad Había sido en buena onda Le pedí perdón El otro día Abraham Y le dije Perdóname Abraham Te he dado un palo Con ese mensaje Había sido en buena onda Que se ríyó Y cuando le dijo A Sara Ya a los 100 casi Otra vez Te voy a dar un hijo Sara se mató De risa en la carpa Y Dios le dijo Te reíste No me reíste Te reíste Y estaban los dos Peleando ahí Y se ríyó Pero en buena onda Es como si tú Se asunyezca Y yo te diga Dios Este año Te va a bendecir De una forma Y tú digas Oye eso Está bueno En buena onda Viejo Alégrate Mientras tengas vida Y tengas fe Todo puede pasar No se sientas No se sientas Alégrate